Hoy toca, si, hoy toca hablar de mi experiencia de uso con Moto G60S Hoy te voy a mostrar todos los resultados que me ha dado este dispositivo Y de igual forma te voy a resolver esa gran duda que tienes Este smartphone me va a convenir por precio y características Si tu quieres conocer todos los detalles yo te invito a que te pongas super comodísimo Porque comenzamos con mi experiencia de uso con Moto G60S Antes de comenzar con este video yo te voy a hacer la cordial invitación A que te suscribas en este canal en caso que no estés suscrito Y ya sabes, ¡actívate esa campanita de notificaciones! Para cuando suba nuevo video YouTube te notifique y te diga ¿Sabes qué? Mari acaba de subir video Y de igual forma ya sabes, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales Porque ahí hablamos de tecnología Sí, temas de tecnología que no te puedes perder Para que estés super actualizado y estés así al top de la tecnología Ahora sí, vamos a comenzar con mi experiencia de uso con Moto G60S Y de lo primero que te quiero platicar sin duda Y ya lo sabes bastante bien Es el diseño Porque si tenemos este diseño como que Se ve atractivo visualmente, sí Incluso este smartphone que tengo en la mano En su caja dice que es el color aqua Me gusta muchísimo este color Lo hace lucir demasiado Se ve demasiado estético también a la vez Y eso sí, los materiales de fabricación es una cosa muy importante Que debes de conocer Ya que en la parte trasera contamos con policarbonato Igualmente para el chasis es más policarbonato Pero ¿sabes qué? Me gusta mucho la estética del smartphone, su diseño Porque no se siente así como liso Sino que tiene como una pequeña textura en la parte trasera Y a la hora de la ergonomía de agarrar el smartphone Considero que se siente bastante cómodo Sí tenemos una muy muy buena ergonomía por parte de Motorola ¿Y qué te parece si te hablo sobre la botonera física que nos integra? Pues bien, en un lateral contamos con el botón power Pero también tenemos un botón dedicado para volumen más, volumen menos Y en la parte de arriba tenemos un botón que está dedicado, sí, para el asistente de Google Mientras tanto que en el otro lateral tenemos una ranura para extraer la SIM En la parte de arriba tenemos la entrada jack 3.5 Y en la parte de abajo pues solamente contamos con una bocina Y la entrada tipo C para que lo pongas a cargar Pero también es muy importante que te comentes sobre el método de seguridad Ya que también es como parte del diseño de Motorola Ya que como sabes, pues Motorola ya nos tiene acostumbrados a estos sensores Que se encuentran en la parte trasera donde está su logotipo Pues bien, contamos con desbloqueo dactilar El cual considero que lo está haciendo de manera correcta Cuando vas a ingresar la huella digital por primera vez Como también cuando ya la tienes ingresada Considero que lo está haciendo bastante bien Pero eso no es todo Porque en caso de que a ti no te gusta el desbloqueo dactilar Pues también contamos con desbloqueo facial Y sobre el apartado de la pantalla Tema muy importante que debes de tomar también en cuenta a la hora de adquirir un smartphone Porque debes de saber si esta pantalla se va a acomodar a lo que tú necesitas Pues bien, Motorola nos está incluyendo una pantalla Max Vision de 6.8 pulgadas Full HD Plus en aspecto 20.5 novenos Pues bien, tenemos una pantalla más alargada Que sin duda se va a visualizar bastante bien todo nuestro contenido en general Sobre todo YouTube O también para su habilidad se va a acomodar esta pantalla Ya que tiene un formato pues más alargado Y eso sí, te voy a comentar que este smartphone cuenta con 120 Hz Que es la taza de refresco Que esta taza de refresco nos va a ayudar para que hagamos un scroll más rápido Y nos podamos mover como más rápido en pantalla Y de igual forma la respuesta táctil pues también es muy buena a la hora de que estés en tus redes sociales O estés también en jugabilidad Lo va a hacer de manera muy muy correcta por esta taza de refresco que es de 120 Hz Eso sí, una de las cosas que sí tengo un poquito de problema es el brillo Porque en interiores yo mantengo el brillo a un 40% aproximadamente Mientras tanto que en exteriores sí mantengo el brillo a un 100% Pero ahí sí considero como que le sigue faltando un poquito de brillo en exteriores Pero ya sabes que tú y yo no vamos a coincidir con el brillo Porque también depende muchísimo cómo te encuentres tú de la vista Por otra parte procesador que nos integra Motorola pues aquí es un MediaTek G95 Que sí nos va a correr de manera correcta juegos que nos exijan gráficos demandantes Pero eso sí, el smartphone sí se va a llegar a calentar cuando le exijas muchísimo Que le exijas gráficos pues un poquito más altos a lo que está acostumbrado a dar el smartphone O lo que te dé por predeterminado Así que por esa parte no me agrada tanto Porque en jugabilidad pues sí te va a correr bien No va a haber tanto problema Y te digo tanto porque te voy a estar subiendo el test gaming Que ya sabes que tienes que ir a ver para que veas que aquí nadie te está haciendo trampa Y qué juegos te puede agarrar Y si te va a agarrar tu Candy Crunch Bueno, Candy Crunch sabemos casi todos los smartphones lo corren Pero juegos que te exijan gráficos demandantes Sí te los va a agarrar, te lo vuelvo a repetir Pero sí va a haber un poquito de problema porque va a haber calentamiento Pero ya no te voy a adelantar más sobre el test gaming Porque lo tienes que ir a ver Y sobre la memoria que nos integra Pues contamos con 6 GB en RAM y 128 GB de almacenamiento interno Pero si te estás preguntando Bueno Mari, ¿qué pasa con AnTuTu Benchmark? ¿Qué tal la puntuación? La puntuación que me ofreció AnTuTu Benchmark fue de 319,668 puntos Pues esta puntuación considero que está bastante bien por el precio que lo está dando Motorola al dispositivo Que más adelante te voy a mencionar si este smartphone te va a convenir por precio y características Ahorita tú puedes ir calando si te va conveniendo o no estas características que te estoy ofreciendo Esta experiencia de uso que te estoy ofreciendo Pues bien, también un tema muy importante que debes de conocer pues es el sistema operativo Porque en sistema operativo contamos con Android 11 y capa de prestación MyUTS Esta capa de prestación que conoces ya bastante bien Y esto te lo menciono porque esta capa te va a permitir cambiar tus toggles, cambiarlos de color También los iconos, los puedes hacer circulares, cuadrados, con otras formas Que incluso tú puedes poner ahí como tu sello personal Porque puedes ponerle nombre a cada tema que hagas a la hora de cambiar tus iconos Pero algo que sí te voy diciendo que me sorprendió del smartphone es sin duda el audio Porque aunque no contamos con una certificación como tal sobre el audio Considero que sí es bastante fuerte, bastante potente Así que cuando tú estés en jugabilidad, escuchando música o en YouTube Se va a escuchar de manera correcta y sin distorsión alguna Así que por esa parte te digo que me sorprende porque no contamos con una certificación como tal Pero en audio se está desempeñando de manera muy correcta Pero ya sabes que aquí en Consume Global siempre te ponemos prueba de todo Así que aquí está la prueba de audio Déjamelo pongo, le subo todo el volumen Ahí está, este es todo el volumen Ahí está, esta fue la prueba de audio Que sin duda te lo vuelvo a repetir Me gustó muchísimo porque no contamos con una certificación como tal Pero lo está haciendo de manera muy correcta Se escucha de manera clara, manera potente Que aunque tú subas todo el volumen Pues no se va a llegar a distorsionar Y bien, también es muy importante que conozcas sobre la batería que nos integra Ya contamos con una de 5000 mAh Pero algo chido de este dispositivo Es que contamos con una carga rápida de 50W Así que tu smartphone solamente se va a tardar en cargarse 55 minutos De su 0% hasta su 100% Ya lo sabes Considero que está muy bien 55 minutos Porque cargar 5000 mAh Pues no es cosa fácil, ¿ok? Así que 55 minutos para cargarse Pues está bastante bien Y bien, por otra parte También debo de mencionarte sobre las horas en pantalla activa Que me ofreció a mí el smartphone Pero ya sabes que cuando yo Digo pantalla activa Son las horas que tú estás haciendo algo en el dispositivo Por ejemplo, corriendo redes sociales Que estar en WhatsApp Que en Instagram Que en Telegram Utilizando las cámaras O cualquier aplicación Eso es pantalla activa Y a mí me ofreció entre 8 horas a 9 horas en pantalla activa Considero que fueron horas muy buenas Porque entre 8 a 9 horas Pues sí, está muy bien Pero es posible que tal vez a ti te dé menos horas en pantalla activa O posiblemente más horas en pantalla activa Aunque dudo que te dé menos horas en pantalla activa Yo considero que posiblemente te dé más horas Eso sí, también va a depender muchísimo Tú cómo utilices el smartphone Qué aplicaciones utilices Cómo utilizas tú el brillo Así que te vuelvo a mencionar Me dio entre 8 horas a 9 horas como en pantalla activa Pero yo considero que sí te puede llegar a durar Hasta 2 días el dispositivo encendido Pero pues ya depende de cada uno Cómo utilice el smartphone, ¿ok? Y sobre el Wi-Fi que nos integra Contamos con Wi-Fi Dual 2.4 y 5G También tenemos NFC y Bluetooth 5.0 ¿Qué te parece? Ahora platicamos sobre los resultados que me ha ofrecido Moto G60S Tanto en sus cámaras traseras Como también en su cámara delantera Pero primero la cámara delantera Ya lo sabes Y acomodado en un punch hole Contamos con una que es de 16 megapíxeles Y esta cámara te permite hacer Tanto fotografía selfie Como también fotografía retrato Pero primero vamos a platicar Sobre la fotografía selfie Ya que aquí contamos con colores Que van muy acordes a la realidad Sí, tenemos colores demasiado vivos Sí, también Y también respeta de manera correcta El rango dinámico Pero donde sí tuve muchísimo problema Sin duda Es en la fotografía retrato Fotografía bokeh, ¿ok? Bien, en esta fotografía Considero que tenemos colores Que van acordes a la realidad Tenemos colores demasiado vivos Pero lo que no me agrada Es el bokeh Porque no te llega a recortar De manera correcta Incluso también a veces Como que no va a hacer De manera muy bien el bokeh Porque no tiene un buen recorte Y eso sí Algo que tampoco me agrada Es que a veces El rango dinámico También lo llega a perder Y con esto me refiero Es que las zonas Se llegan a quemar En la parte trasera Pero esto va a depender Muchísimo del escenario Y también de la luminosidad Que tengas en ese momento Así que cuando el sol Tal vez te esté pegando Directamente Sí va a llegar a quemar Muchísimo las zonas traseras Incluso también te voy a mencionar Que el bokeh Pues tampoco es tanto de mi agrado Porque no lo hace De manera específica Pero ya sabes Que aquí en Consume Global Siempre te ponemos Prueba de video Para que las veas Así que vamos a ver Esa prueba de video Esta es la prueba de video Con la cámara frontal Y aquí lo que vamos a ver Es que los colores Vayan muy acordes A la realidad Al igual que también Rango dinámico Que lo respete De manera correcta Eso sí Debo de mencionarte Que ahorita el día Está muy Muy nublado Y eso que ya es un poco tarde Son las Llevan a dar las 9 Y todavía no sale el sol Así que vamos a ver Qué tal rango dinámico Pero Te lo vuelvo a repetir No lo vamos a poder Bueno Sí llega Pero el rango dinámico Porque aunque Te iba mencionando Que no hay mucho sol Para ver Pues sí Como que no llega A cuidar del todo Las nubes Como que no Están bien definidas Como que puedes dar cuenta Hay zonas como que Sí las llega a quemar Un poquito No No tiene buen rango dinámico Y eso que no hay tanto sol Es porque respetara De manera más correcta Las nubes Bien Vamos a ver los colores Los colores Considero que se ven Un poco cálidos No sé qué opinas tú Mi querido consumidor Incluso también Un poco oscuros Eso sí Siento que Motorola No mejoró el brillo En este smartphone Como lo veíamos En otros dispositivos De Motorola Creo que le falta Un poquito más de brillo Y eso que ya se encuentra Muy muy nublado Ay, ay, ay Hay mucho lodo De este lado ¿Dónde me vine a meter? Bien, vamos a checar La estabilización del video A ver qué tal Aquí me encuentro Caminando Para checar estabilización Y voy a empezar A correr un poquito Aquí ya me encuentro Correndo Para checar Estabilización de video Y Ay caramba Hay un montón de lodo A ver Vamos a ver Cómo pasamos Ahí está Muchísimo lodo Así que voy a empezar A correr Ahí está Aquí ya me encuentro Corriendo Para checar Estabilización Ya diré esto En la caja de comentarios A ver qué tal Estabilización Ahora te voy a dar A conocer Los resultados De cámara Que ha ofrecido Motorola G60S Pues bien Aquí en un formato Rectangular Tenemos cuatro cámaras Y un flash LED La cámara principal Es de 64 megapíxeles Pero también contamos Con otra cámara Que es de 8 megapíxeles Dedicada para el ultra Gran angular Y otra de 5 megapíxeles Dedicada para fotografía macro Y no podía faltar Fotografía bokeh Así que este lente Es de 2 megapíxeles Pero qué te parece Si primero hablamos De la fotografía De 64 megapíxeles Pues bien Aquí en esta fotografía Considero que lo está Haciendo de manera correcta Tenemos colores Que si van muy acordes A la realidad Incluso también El rango dinámico Considero que lo está Respetando de manera Considerable Pero Aunque los colores Vayan acordes A la realidad A veces como que Si llega a oscurecer Un poquito Las zonas Dependiendo muchísimo Las condiciones lumínicas Por otra parte También es muy importante Que conozcas Esta cámara macro Que nos está ofreciendo El dispositivo Y en esta cámara macro Pues considero que También lo está haciendo De manera correcta Pero si va a llegar A ver un poco De ruido De ruido En esta foto macro Y por otra parte La fotografía Gran angular Que nos ofrece También es muy buena Tenemos colores Que van muy acordes A la realidad Pero cuando tú Pasas a la fotografía Zoom 1x Aquí como que Cambia la cosa Porque en el gran angular Los colores Llegan a ver Un poquito oscuros Cuando pasa al zoom 1x Ya como que aquí Se llegan a aclarar Un poquito malos colores Así que considero Que lo está haciendo De manera correcta Porque también contamos Con un buen rango dinámico Pero cuando pasa Al zoom 2x Lo está haciendo También de manera correcta Si Tenemos buen rango dinámico Una fotografía Que se va a ver Bastante bien Porque los colores También pues van Muy acordes a la realidad Pero aquí el problema Es que cuando pasamos Al zoom 5x Como que ya empieza A ver un poquito De ruido en la fotografía Pero me agrada muchísimo Que todavía respeta Rango dinámico Ahora sí que Cuando pasas ya A su máximo zoom Que es el 8x Aquí ya empieza A ver un poco de ruido Pero considero Que no es tanto Pero de igual forma Ya no empieza a haber Tanta estabilización En el smartphone Para hacer esta fotografía Zoom 8x Y sobre la fotografía Boque que nos está ofreciendo También considero Que lo va a hacer De manera correcta Y eso te lo menciono Porque tenemos Un boque demasiado limpio Y un recorte Muy muy bueno Pero lo que más me agrada Es que los colores Si van acordes a la realidad Y tenemos colores vivos Eso sí Pero algo que llama Muchísimo mi atención Es que si llega A salvar de manera correcta El rango dinámico Esto quiere decir Que las zonas traseras No se van a llegar A quemar Así que por esa parte Me agradó La fotografía boque Que nos está ofreciendo Pero en las opciones De cámara También contamos Con otras Por ejemplo Tenemos el color directo Que ya lo conoces De manera bastante bien Que es por ejemplo Escoge solamente Un elemento O un color Y lo demás Lo va a cambiar A escala de grises Pero también Esta Esta fotografía En color directo También lo puedes hacer En video De igual forma Contamos con Nike Vision Que es su fotografía Nocturna de Motorola Que te voy a estar Dejando las pruebas Para que tú las veas También contamos Con el modo profesional Y no podía faltar La cámara lenta Cámara rápida Y captura doble Que esta captura doble La puedes hacer Tanto en fotografía Como también en video Pero ya sabes Que aquí en Consumen Global Siempre siempre Dejamos pruebas Así que Vamos a poner Esas pruebas de video Para que las veas Y al final Me digas Que te parecen Motorola en su dispositivo Nos está ofreciendo Una opción Que se llama Video con captura doble Y esto hace que Grabe tanto Con la cámara frontal Como también Con las cámaras traseras Al mismo tiempo Así que tú puedes verme Pero también estás viendo Lo que yo estoy viendo Al mismo tiempo Eso sí Este cuadrito Donde aparezco Yo lo puedes mover De izquierda a derecha O de derecha a izquierda O te puedes entrar En la pantalla Ahí está Como tú gustes Lo puedes hacer Eso sí Si pones de este lado Esta función Puedes cambiar Por ejemplo Ahora verte tú Así como el primer plano Y el segundo plano Que sea el paisaje Sin duda Una muy buena opción Que está poniendo Motorola En su dispositivo Tal vez a algunos Consumidores les agrade Tal vez a otros no Eso sí Cabe mencionar Que esta captura doble También lo puedes hacer Dividiendo la pantalla Que aparezca De un lado Y del otro lado Aparezca lo que estás viendo De igual forma Graba con la cámara trasera Como también delantera Al mismo tiempo Sin duda me gusta muchísimo Esta opción Pero lo que más me agrada Es que puedes cambiarte De posición A ver tú quieres estar Del otro lado Ahí está Y lo que más me gusta También es que Puedes hacer zoom Por ejemplo Puedes hacer zoom Uno A ver vamos a ver Este sería el zoom 0.5x Pero también puedes hacer Más zoom Como tú gustes Así como hacer zoom Que sería el .9x Ahí está No es tanto zoom Lo que puedes hacer Pero de que puedes hacer zoom Pues sí lo puedes hacer Pero no No es tanto Ahí está Y bueno Esta fue la prueba De video Con la captura Doble de video Que está Integrando Motorola En sus dispositivos Ya dirás tú En la queja de comentarios Si le sacas provecho O no A esta captura doble Debo de mencionarte Que la opción De color directo Que es pasar a escala De grises Todo el paisaje Y solamente Agarrar un solo elemento A color Lo puedes hacer En video Como también en fotografía Tanto con la cámara delantera Como con las cámaras traseras Por ejemplo Yo aquí agarré El color rosa Del póster Y mira Todo está En escala de grises Como te puedes dar cuenta Y solamente va a respetar El color rosa O todo lo que esté En color rosa Sin duda Una buena opción Que se me hace Demasiado creativa Que Motorola Ya incluye En sus demás dispositivos Y obviamente También en este Esta es la prueba De video Para ver Que tanto zoom Alcanza el dispositivo Y bien Aquí este Es el zoom 0.5x Que sería su gran angular Y aquí podemos ver Que los colores Se ven bien definidos Eso si debo de decirte Que como que le falta Más brillo en pantalla A este dispositivo Que aunque el día Se está nublado El brillo Como que le falta Más brillo Aún así no se llega a ver O a visualizar De manera correcta La pantalla Así que podemos observar Aquí que Si tenemos un buen rango Dinámico Colores muy favorables Vámonos directamente A lo que sería Su zoom 1x Así que aquí Tengo que estar pellizcando La pantalla Para hacer zoom Y ahí está Este sería Híjole Me estoy dando cuenta Que cuando tú haces zoom Llegan hasta el punto 9x Así que tenemos que hacer El zoom Aparte del gran angular Así que esta fue La prueba de video Para ver el gran angular De Motorola Ahora si Este es el zoom 1x Del dispositivo Como te lo iba mencionando El gran angular Se tiene que hacer Aparte que llega Del punto 5x Al punto 9x Eso sería como Su gran angular Y ahora si Este es el zoom 1x Que nos está ofreciendo Y te vuelvo a mencionar Que considero Que le falta Muchísimo brillo En la pantalla Para que se visualice De manera correcta Y eso que no hay Tanto sol Como para que no se vea La pantalla Así que Señor Motorola Me debes Muchísimo brillo Podemos observar Que el rango dinámico Se ve Más o menos Más o menos Te lo digo Porque no hace Tanto sol Como para que Llega a quemar Las zonas Pero si llega A respetar De manera correcta Las nubes Ahí está Así que Vámonos directamente A lo que sería Su zoom 2x Eso si Debo de pellizcar La pantalla Este es el zoom 2x Y yo lo que puedo Observar aquí Como la pantalla Le falta brillo Veo como Las zonas muy oscuras No sé que pienses Tú mi querido consumidor O como lo estés viendo En este momento Vámonos directamente A otro zoom Y este es el 5x Ahí está Este es el zoom 5x Y considero Que ya se empieza A ver ruido Sin duda En el video Y también Estabilización No es muy buena Como puedes ver Vámonos directamente A su máximo zoom Que sería El 8x Y aquí Si te voy diciendo Que llega a perder Demasiado En el video Ya que hay Muchísimo ruido Y aparte De que hay muchísimo ruido Como que rango Dinámico No es tan favorable No es que sea Malo Pero tampoco Es tan favorable Este rango Dinámico Que nos está Ofreciendo Y eso que no es Un zoom Tan amplio O tan grande Así que este es El zoom 8x Ya empieza a ver Muchísimo ruido Ya no presenta Nada de estabilización Incluso los colores Ya no se llegan A ver tan definidos Y si parece Como muchas Cosas plastosas No se llega A definir bien El video En el 8x Así que nos regresamos Directamente Al 1x Ahí está Este es el zoom 1x Ya dirás tú En la caja De comentarios Que te parece Este smartphone En cuestión De video En este momento Me encuentro grabando En Full HD Y bien Aquí vamos a ver Rango dinámico Y que los colores Vayan acordes A la realidad Lo que te puedo Mencionar Es que si Colores se ven Muy acordes A la realidad Rango dinámico Considero que lo está Respetando Vamos a hacer Un pequeño paneo Para ver que lo respete De manera adecuada Si, si está Respetando de manera Muy adecuada El rango dinámico También vamos a checar Estabilización Que luego si lo llega A perder Cuando hay zonas Con mucho sol O que el sol Le nos pegue Directamente Pues no va a respetar Del todo El rango dinámico Pero cuando el sol No te pega Directamente Si respeta Muy bien Rango dinámico Tonalidades Muy acordes A la realidad Y voy a empezar A correr un poco Ahorita me encuentro Caminando También para checar La estabilización Del video Así que aquí Estoy caminando Y voy a empezar A correr un poquito Para checar Dicha estabilización Aquí ya me encuentro Corriendo Ya dirás tú En la caja De comentarios Si la estabilización Te gusta Si o no Que opinas Ahora sí Vámonos Con esa parte Del video Que tanto Estabas esperando Y no me vayas A decir que no Porque yo estoy Muy segura Que sí Y eso es el precio Obviamente Ya que para México Lo puedes adquirir A un precio De 7300 pesos Para México Que a cambio de dólares Sería algo así Como 361 dólares Pero ya sabes Que depende muchísimo Del cambio De la moneda Actual Y bien Vámonos Con la pregunta Del millón ¿Este smartphone Me va a convenir Por precio Y características? Pues te puedo mencionar Que sí te va a convenir En el sentido De que te va a correr De manera correcta De manera Pues sí Como su nombre Lo dice Correcta En el día A día Pero si tú Lo quieres Como en algo En específico Por ejemplo En jugabilidad Pues ahí sí No te va a convenir Que sí te va a correr Tus juegos Pero no de manera Tan correcta Porque va a haber Calentamiento En el smartphone Considero que Este procesador Que nos está integrando Motorola Pues sí Lo va a hacer De manera Bastante bien En el día A día Pero también Considero que El precio No está ni tan elevado Pero tampoco Tan caro Está así como Un precio Promedio Ahí por esa parte Estamos bien Pero sí me hubiera gustado Como que mejor Lo diera Como a un precio De 6500 pesos Para México Y esto te lo menciono Porque Motorola Está sacando Demasiados smartphones Está como que Un hijo Otro hijo Ahí les va otro hijo Como que siento que Motorola Se está un poquito Horcando Solito Porque sacar tantos Smartphones Casi al mismo No al mismo precio Más bien Casi casi Con las mismas características Ay mira Está encendida Aquí la lámpara Déjame la apago Ahí está Linterna apagada Disculpen Es que me emocioné Por cierto Este smartphone También cuenta Con motoacciones Si tenías la duda Y bien Te iba mencionando Que siento como que Motorola Está fallando un poquito Ahí porque Está sacando Demasiados Demasiados dispositivos Con características Casi similares Que no está mal Sacar tanto smartphone Pero con características Tan similares Pues a veces Llega a confundir Muchísimo A los consumidores Así que Pues te podría decir Que si te conviene Pues más o menos Ya sabes que Al final Tú eres el que decide Si este smartphone Le va a convenir Por precios y características Yo aquí te muestro Resultados Te doy mi opinión Pero de mi parte Me hubiera gustado Mejor encontrar Este smartphone A un precio De 6500 pesos Para México Que ya sabes Que sí comparte Muchísimas características Con otros dispositivos Ya de Motorola Algo que sí Les salvo muchísimo Es esa carga rápida De 50 watts Sin duda Y yo creo Que hasta aquí Vamos a dejar Este video Si te agradó Ya sabes Apóyame Con un súper delicado Y delicioso like Sin duda Te lo voy a agradecer Muchísimo Y de corazón Mi querido consumidor Ya sabes Que esto me ayuda Muchísimo a mí Para seguir creciendo Y algo más Que tenga que decirte Pues cuídate muchísimo Te mando Besitos Abrazos Y toda la suerte De este mundo Ya sabes Yo soy María Ruiz Y recuerda Consume Pero consume Global Y de igual forma También te recomiendo Escoger uno de estos videos Que estoy muy segura Que te van a agradar Mi querido consumidor Tú escógele Escógele ¿Qué hay para escoger? Y de igual forma Ve comentando En la caja de opiniones ¿Qué te parece este smartphone? ¿Te lo comprarías? ¿O no? ¿Qué opinas? Yo quiero saber tu opinión Ya sabes que a mí me encanta leerte Ya sabes que a mí me encanta leerte